Qué lindo que me vinieron a visitar. Te decía que el negocio está bellísimo, explota de mercadería, que es un poco un leitmotiv que tenías vos históricamente, de tener mucha variedad para que la gente tenga muchas opciones. Sí, sí. Sí, la verdad que no me faltaba mercadería de todos los talleres, sobre todo talleres grandes, que es lo que acá hacía falta. Por eso ahora entran y me dicen, ¿y qué hacemos? ¿y dónde vamos a ir? Y bueno, alguien traerá talleres grandes. Pronto hay que descansar un poquito, tenés que descansar y ante eso el cierre del negocio. Sí, por supuesto, sí, 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 me lo aconsejaron. Bien. Sí, por eso. Muy bien. La verdad que lo siento, lo siento, pero bueno, hay que dejarlo, hay que dejarle lugar a los más jóvenes. Seguro. Entonces nosotros tenemos que descansar. ¿Cuántos años, Marta, con el negocio? 23 años. Sí, y 27, que yo busco ropa humo, no sé, sí, 27 que empecé con mi bici a vender y después con moto, después con R12, pero me iba al campo, ¿eh? Sí. No las jodía a las del pueblo, me iba al campo, toda la zona rural, ¡ay, sí, mirá, tengo para contar! Pero, no, todo es muy lindo. Y aparte, toda esa gente estaba necesitada de que alguien vaya a ofrecer esa mercadería porque era muy difícil también venir al pueblo con asiduidad. Sí, sí, aparte, ¿cómo te recibían, Freddy? Te esperaban, me decían qué fecha tenía que pasar y te encargaban la ropa para toda la familia, para el chiquito de 3 años, el de 5, que le faltaban zapatillas, que le faltaban pantalones, viste, para el esposo. Y, bueno, yo levantaba pedido y me iba a buscar. Era muy frecuente ese tipo de comercialización en el campo. Sí, sí, sí. Mi viejo lo solía hacer con la tienda Tanús. Sí, y si pasaba de mi casa. Claro. Sí. Y ese tiempo, entonces, era la recorrida por el campo. Después llegó el momento del local propio. Después llegó el momento del local alquilado. Alquilado. Claro, sobre la calle Belgrano. Muchos años. A media cuadra de la plaza. Sí, muchos años. Y, bueno, y después acá, en el propio. Muy bien. Así que, bueno, y ahora vamos a dejarlo y vamos a aprovechar a hacer la liquidación al 50%. Bien. ¿Cerrás definitivamente qué fecha? El 23. El 23, 24. Sí, sí. El 23, 24. Sí, el viernes. Sí, el sábado, el siguiente. No este que se aproxima, sino el otro. El otro, exactamente. ¿Y las prendas tienen descuento de cuánto? Del 50%. Y yo voy a, ahora, en estos días, ya saco los maniquíes que se van a ir a otro lugar para hacer algo muy lindo. Ya de eso van a tener una sorpresa. Este, los voy a donar. Y, ¿cómo es? Este, entonces voy a bajar la ropa de verano también, de primavera a verano que tengo, mallas, todo, vestidos, lo que a mí me quedó. Eso sale todo el 50%. Es para aprovechar. Que aprovechen las mallas, aprovechan nada, bikinis, mallas, tanquinis. Bien. Y ropa de verano. Perfecto. Que cuando nos descuidamos ya tenemos la primavera arriba. Bueno, todo el 50%. ¿Dónde está MB Ropería para la gente que no conoce? Moreno 555. Muy bien. ¿Y el horario comercial que vas a tener? El horario comercial es de 8 y 30 a 12 y de 15 y 30 a 19 horas por ahora hasta que nos, veremos si nos estiran más el horario, lo estiraremos nosotros también. Últimos días para que el despertador suene a las 7 y chirolita, ¿eh? Ay, sí, después voy a aprovechar a dormir. Después de mucho. Bueno, Marta, muchas gracias. Ay, les agradezco a ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes.